Y quiero dar sobre todo las gracias a Joan Navarro, mi editor casi de toda la vida, ¿no? Yo me he llegado a favor. Porque resulta curioso que hace casi dos décadas, o sea, al final, acabe editándola en la primera persona que me editó, ¿no? O sea, esto es muy curioso. Y bueno, en ese sentido, darle las gracias sobre todo a su perseverancia, porque yo en esta edición no tenía muy claro esta edición. En el sentido de que yo odio la nostalgia personalmente y pensaba que había pasado el tiempo incluso mal sobre la serie, ¿no? Pero bueno, por verme unas páginas y tal, y bueno, me di cuenta que a pesar que los niños nos hablaban por móvil y cosas así, bueno, tenía mi gestión, incluso yo que soy muy autocrítico me reí hasta de mis propios chistes, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos para adelante, ¿no? Y bueno, no sé, estuve contento porque la edición es buenísima, y bueno, estoy encantado, ¿no? Entonces, bueno, a veces no me gustaría que vienes el libro dejando detrás, pues no hagáis un ejercicio de nostalgia, sino que salís un libro, pues para hacerse unas risas. Y ya está. Eso es eso. Gracias por venir. Gracias.